Para Nacho y Lupe, la banda de San Lorenzo Zen Rockers, whatever, le duela que le duela Solo para la amiga muñeca Esa para el amigo Gachín de Conalem Cranky, vatos locos, sonidos como cabana La banda punk rock de Aquitlapilgo, 100% cano La banda TDK de Sochaca, siempre cano Esa para la china de Pante de Ron, Invela Atlantes y Roñas de Pascual, la banda burgueses Ya llegó mi cuate Laldo y los daños de San Loco Simplemente la banda Cabrones de la Tercera Saludos para la banda Rocker de la Tercera Ahí están para los datos callejeros Saludos para el MET, donde la 29 A los guarros, aparte de Leon Viejo Y los guarros Este Gachín del Conalem, como la goza Saludos para el Culey de San Vicente y Chicoloapa Saludos para el MET, donde la bancada Saludos para el MET, donde la bancada funciona Venciendo rock and roll Salud para el Cebolla, Saraganes, Estratelgo Los impañables y raxas, varios de la empresa Y crudo y urgentes, simplemente inteligentes Siempre con cano, poquitos Salud para la banda Invertales, el estatus El enje, el enano, el chavo y el mardi En la noche Los cadenas 100% ya que ni wey Por ese club y el hijo Salud para los revés desde Lalo Producciones pioneros duros 100% cano, gracias Para Janine de parte de Beto Que la quiere un chingo Esos morris de San Agus Salud para Perla De parte de Jovan Que la quiere un chingo Ahí está el saludo